Vamos a hacer contacto con nuestra compañera Joana Dimán, que hizo un recorrido más temprano y no tiene todos los detalles de cómo cerró el proceso electoral y de las manifestaciones que se produjeron en algunas localidades de Puerto Príncipe. Joana. Gracias Juan, ya prácticamente se cerró, los centros se cerraron, los centros de votaciones, y algunos ciudadanos y candidatos ya se pusieron en la calle manifestando porque dijeron que no pudieron votar. Entonces debido... No hay elección en Haití, no hay elección. Cada uno puede decir esa cosa, no hay elección. Podemos decir que no hay elección en Haití. Ustedes no pudieron votar. Verdad, es una verdad. ¿Y qué pasó en el centro de votación? Todos los asuntos son cerrados. Verdad. Así, así como lo pueden ver, reacciones de algunos ciudadanos que se están quejando porque no pudieron... No pudieron votar, no pudieron, dijeron que los centros, muchos centros se cerraron. Entonces ellos no pudieron tener acceso, no pudieron hacer realmente lo que ellos quisieron. Ya tomaron las calles y dijeron que estas elecciones para ellos no fueron elecciones, sino selecciones. Estos candidatos como ciudadanos están quejándose por incidentes que se registraron en algunos centros de votación. Ellos piden una otra elección porque esa elección no fue creyente libre. Porque el país estará completamente destruido. O sea que problemas van a surgir. Podemos que no hay oficinas, no hay centros de votación, entonces que las elecciones se hagan en la calle porque queremos votar. Bueno, Juan, hasta ahora es lo que tengo. Retorno contigo. Gracias. 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 Gracias.